Ok muchachos, bienvenidos de regreso a este sub guía de Pokémon Platino. Como habíamos quedado, vamos a derrotar a esa entrenadora que está ahí. Es de aroma, así que va a tener Pokémon de hierba. Creo. Sí. Exactamente. Valeu. Valeu. tu... stereo. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacerles una demostración. Les dan fertilizar y ponen aquí. Ahora que está aquí voy a poner, por ejemplo, una oranberry. Y ahora que está plantada ahí, voy a ponerles un poco de agua. Pueden moverse, si plantan todas, así que ya saben. Ahora, como pueden ver, aquí está en este mapa, cuando pase el tiempo, el mapa aquí les mostrará dónde están las vallas, así que tomen nota. ¡Suscríbete al canal! Sí, si no fuera por ti, quién sabe qué tan lejos se hubiera ido mi boneri. Bebé boneri. Bebé boneri, regresa tu pokebola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Keira, soy la jueza del concurso de Pokémon. Soy Keira, soy la jueza del concurso de Pokémon. Así que podré agradecerte de manera apropiada. Ok, aquí está el salón de concursos Pokémon. Pero antes de ir ahí, les tengo que demostrar algo. Y esto es aquí. Ok, aquí es donde se hacen los Poké Poppins. Ok, aquí. Ok. Una de las formas para poder conseguir una de las colores de las... de las Trainer Cards es ganando el más alto nivel del concurso Pokémon. Así que en algún momento, si ustedes quieren llegar a tener la Gold Trainer Card, deben considerar hacer esto. Y ¿saben algo? Esto es un comentario bastante irónico. Pero este es uno de los primeros juegos, al menos de esta generación, donde por primera vez se puede ver una iglesia. En Pokémon, la ironía de que pueda o no existir un dios es algo que la verdad no importa de todo. Como pueden ver aquí, en la imagen está el Monte Corona o Coronet, donde se creó supuestamente la región de Sino. Bueno, hay que aclarar que en el mundo Pokémon, si hay que considerar a alguno de ellos como un dios, sería Arceus o Arceus, como prefieran llamarle. Arceus, por mi parte, yo sí lo considero digno de ese rol, ya que él fue el que creó a Dialga, Palkia y a Giratina, o sea, algo con suficientemente poder. Y si han visto la película o han visto diferentes filtros de información en el manga, etcétera, se darán cuenta de que Arceus es la principal causa por la existencia de los Pokémon. Hay teorías que hablan respecto a que Deoxys, Clefairy y ese tipo de Pokémon no fueron creados por Arceus, pero yo me mantengo al margen, ya que Arceus no solamente podría haber creado a todos los Pokémon, sino también el mundo y el universo. Así que los dejaré con esa opinión al respecto. Ok, ya tenemos la Hopping Case. No quiero una entrenista, así que seguiré por aquí. ¡Gracias! 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 Se me acaba el tiempo, así que dejaré en el sitio donde estuvimos antes, que era la casita de los Poképoppins. En el próximo video les enseñaré cómo funciona, así que los estaré esperando en el próximo de esta subida de Pokémon Platinum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!